Un sujeto fue detenido por efectivos de Seguridad Ciudadana y de la Policía Nacional luego de que lanzara un ladrillo contra un patrullero rompiéndole el parabrisas. Auto, auto que fue rota parabrisas acá, parque Tomás Catari, en Gran Juez, por unos sujetos. Este hecho ocurrió luego de una persecución por diferentes calles a una persona que se dio a la fuga en su motocicleta. Al parecer, este individuo se encontraba en situación sospechosa. Tras la detención, los agentes policiales fueron agredidos por una turba de personas quienes intentaron liberar al motociclista. El alcalde como le ha roto el subvisual, pero ya lo capturó el subvisual, ya le engaño. Mira cómo le han dejado el subvisual, por eso ha sido la intervención y ha roto el parabrisas al alcalde. La intervención se realizó en la intersección de las calles Piura y Pacasmayo. Tanto el motociclista como este sujeto, que atentó contra la unidad móvil, fueron trasladados hasta la comisaría de la Noria. Los detenidos serán acusados por el delito de violencia y resistencia a la autoridad, delito contra el patrimonio en la modalidad de daños materiales y delito contra la vida, el cuerpo y la salud.